y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de dragon ball xenover 2 en el día que seguimos con esta súper actualización con estas todas cositas nuevas que nos han sacado y otra de ellas es el modo ultra instinto que lo vamos a desbloquear ni más ni menos que aquí vale vamos ir en 100% de poder vamos a por él compañeros que me está hablando ya después ya no me está hablando nadie pesado jiren 100% de poder qué quieres luchar contra mí mi justicia es absoluta y no desfallece atácame con todas tus fuerzas ya te gustaría si te ataco con todas mis fuerzas te aniquilo te hago un tanos chaval te hago un tanos sabes que es un tanos pues ya sabes vamos a hacer la misión encilla y a reventar aquí a jiren 100% fantoche venga derrota a todos los enemigos tú 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 dónde vas dónde vas dónde vas dónde dónde vas compañero dónde y va no es por nada pero ya me parece o me da la sensación de que en xbox lo han mejorado un poquito calidad gráfica o no sé si es que lo mismo me estoy flipando yo ya hoy en el día de que hacía mil millones de años que no jugaba me he equivocado ataque pero bueno me he equivocado ataque no sé si ha habido una mejora gráfica decírmelo en los comentarios porque yo hacía que no jugaba en xbox mucho romeo ultra instinto ahí está has despertado el poder del ultra instinto y ahora puedes esquivar automáticamente los ataques de tu adversario además pulsa en el momento correcto para esquivar un contraataque en guardia pulsa ahí para cargar aquí tus ráfagas que normales y cargadas también mejorarán vale no me gasta nada no tiene penalización el ultra instinto vale a ver quiero probar todas las cositas a mira si carga aquí lo que pasa que cartel le ibas al el cebollazo te lo llevas puesto estoy haciendo pruebas para hacer el mongolo para hacer el mongolo bueno ahí está vale no es cosa mía pero a ver que lo mismo es en este modo pero lo mismo es en este modo pero no veo que tenga penalización en el sentido de que le baje el kilo le baje la resistencia o sea que ojito ojito porque si no le baja ni el que ni la resistencia 62 tenis 159 de madre así no llegamos al nivel 120 compañeros vale ojo porque no le he visto ni que tenga penalización por o sea que le baje el kilo que le baje la resistencia lo cual puede ser una transformación de las que probablemente más me guste porque las transformaciones a mí el fallo que tiene eso que se destransforma una vez ese poder me supera así que volveremos a enfrentarnos cuando llegue el día no me contendré hasta entonces tú me vas a chupar el culo pero mira mi culo mi culo arcosian aquí mi culo de hielo me lo mira ahí venga pues así es como conseguimos el modo ultra instinto vamos a comprobar vale cambiar habilidades pero yo diría que no pone nada de penalización desbloquea tu potencial con un poder superior a un dios consume resistencia para esquivar ataques automáticos a vale vale sí bueno pero tampoco tal usa tras esquivar para contraatacar y mientras estás en guardia para cargar aquí tu ráfagas aquí normales y cargadas también mejorarán me parece bastante buena pero bastante buena o sea es que comprobamos que el acto de dorado hacen las ráfagas aquí que estén mejoradas pero habría que hacer una comparación del daño de hecho vamos a hacer una comparación del daño con las ráfagas aquí sabemos que tiene esa pues por dios me estás dando tanto paso vamos a hacer una comprobación del daño vale sobre ese aumento del daño que pone y vamos a hacerlo aquí pues en el modo prueba vale entrenamiento y vamos a promover el modo modo normal y el modo pues a ver a quién le perdamos aquí la boquita a ti vale vamos a hacer la prueba vale con el ultra extinto y con el dorado la prueba buena también sería con distintos personajes pues por ejemplo con el saiyan que también tiene bastante buenas mejoras de aquí pero bueno pues con el saiyan ahora mismo no lo tenemos preparado para dar esa diferencia vale cargamos con el modo ultra extinto y no tenía más espérate vamos a quitarlo vamos a quitarlo vamos a quitarlo y vamos a hacer kaioken kamehameha bueno bueno no está mal super kamehameha negro a ver es que tienen tiene un ataque que no sé si entra dentro del daño y 7300 vale modo ultra instinto y vamos a hacer lo mismo la transformación está brutal chaval la transformación mola mola mogollón vale cayó que en kamehameha no le veo mucho aumento de daño espérate a ver 6734 6734 6580 como puedo hacer más daño con esto que con el otro no entiendo vale a ver super kamehameha negro vale 7337 vale y hacemos hace exactamente el mismo daño esto esto no está bien a mí se 1734 hace el mismo daño diría yo vale vamos a cambiar a al otro modo a gold pero en un principio hace exactamente el mismo mismo daño o sea o está bugada la transformación ultra extinto o algo pasa porque no tiene sentido porque está exactamente en el mismo modo a ver bueno lo que vamos a hacer es una cosa porque si no tardamos el doble personalizar no me acuerdo dónde era esto sí predeterminados vale crear predeterminado 2 vale aquí tenemos puesto el dorado y ahora cambiar habilidades ultra extinto casi tardamos menos vamos a ponerle con otro personaje a ver si si es por poner a ese vale ultra extinto y dorado vale vamos a pasar por el dorado y vamos a hacerse la trunks la verdad es que no tiene sentido bien a ver a me jameja 6.734 vale nos acercamos 7.337 nos transformamos 8.761 y 10.000 vale eh vuelve a la selección de personajes esto es con el dorado y ahora eh con el ultra extinto a trunks a ver si era el personaje lo bueno es que ya tenemos la referencia del otro daño pues puede ser al haber puesto un personaje así que eh no haya salido bien que va 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 me he equivocado ataque espérate que soy medio mongolo Bueno, pues o esto está bugueado O vaya mierda de transformación No es por nada Espero que os haya gustado Si es así no dudéis en dar edito arriba y me sacáis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Compartid este vídeo si tenéis un amigo muy, muy guay Que digas, tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí Y nos vemos en el siguiente ¡Aqurmenúr!